La segunda edición de la Bienal Nacional de Paisaje en el Museo de Artes de Sonora reconoció y premió a algunos de los artistas que aportaron a la exposición integrada por 43 obras y que fue inaugurada el pasado 23 de febrero. Esta exposición estará abierta al público hasta el 22 de mayo del 2017. En la inauguración, Rubén Matiella, director general del Museo de Artes de Sonora, destacó la calidad de la exhibición de este año. El investigador Federico Fernández, a nombre del jurado calificador, procedió a hacer la entrega de los premios de adquisición al sonorense y colaborador de frontera, Tizoc Santibáñez, por su fotografía, El Coronel, y para las residentes de la Ciudad de México, Tania Jimena y Yolotl Alvarado, por su video, Cerro de Encanto, Volcán Chichonal. Yo participé con una fotografía de paisaje nocturno, hecha en Rosarito, Baja California, en un área que está cerca de una parte turística que se llama Puerto Nuevo, y se trata, la fotografía se llama El Coronel, donde, El Coronel es un cerro muy conocido allá, y es un área rural la que está alrededor del Coronel, básicamente es eso, lo que forma la parte de la imagen o del paisaje. Otorgaron también menciones honoríficas para los trabajos destacados que respondieron a la convocatoria lanzada el pasado mes de julio del 2016.